Los ñaños son los ñaños y los muchachos los muchachos Si te veo en mi bloque es por mi madre Los tigueres tan llenos Porque yo tengo el veneno tan quillao Porque yo soy la parita y el que más suena A la mujer tuya le mordí los senos Le gustó porque estoy bueno y tan bien como yo la sueno Le doy durísimo, me vengo y no me freno Tú sabes que yo la tengo normal porque soy moreno Bueno, yo soy el que está sonando Y tengo pilas de tapitas pa' lo que se están llenando Ahora tengo el género mamando Y me metí pa'l rap porque en el tempo no me están llegando Coño, ustedes tanto guarden mateando Y la leche que la perversa acaba se la están tragando Sígueme chupando el huevo que me está agotando Y los paris clandestinos ya sé cuánto te están ganando Deje de tablando mierda que soy la parita No toco en cuarentena normal aunque sea un artista Yo no ando en eso, yo soy un descuidita Los oseos como sea, mmm, hablamos ahorita Llego a frenar en la cañita y en huechupita Tengo una menorcita que a mí me tiene rapidita Llego a dañe más por esa coquita Y después lego a do flow Los ñaños son los ñaños y los muchachos los muchachos Si te veo en mi bloque por mi madre Los tigueres están llenos Porque yo tengo el veneno tan quillao Porque yo soy la parita y el que más suena A la mujer tuya le mordí los senos Le gustó porque estoy bueno y también como yo la sueno Le doy durísimo, me vengo y no me freno Tú sabes que yo la tengo normal porque soy moreno Bueno, yo soy el que está sonando Y tengo pilas de tapitas pa' los que se están llenando Ahora tengo el género mamando Y me metí pa'l rap porque en el tempo no me están llegando Coño, ustedes tanto cuore matiando Y la leche que la perversa acaba se la están tragando Sígueme chupando el huevo que me está agotando Y en los paris clandestinos ya sé cuánto te están ganando Dejé de estar hablando mierda que soy la parita No toco en cuarentena normal aunque sea un artista Yo no ando en eso, yo soy un descuidita Los oseos como sea, mmm, hablo amorita Llego a frenar en la cañita y en guachupita Tengo una menorcita que a mí me tiene rapidita Le voy a dañar más por esa cuquita Y después le voy a dofló Los ñaños son los ñaños y los muchachos los muchachos Si te veo en mi bloque por mi madre Los tigueres están llenos Porque yo tengo el veneno tan quillao Porque yo soy la parita y el que más suena Coño, a la mujer tuya le mordí los senos Le gusto porque estoy bueno y tan bien como yo la sueno Le doy durísimo, me vengo y no me freno Tú sabes que yo la tengo normal porque soy moreno Bueno, yo soy el que está sonando Y tengo pilas de tapitas pa' los que se están llenando Ahora tengo el género mamando Y me metí pa'l rap porque en el tempo no me están llegando Coño, ustedes tanto góremateando Y la leche que la perversa acaba se la están tragando Sígueme chupando el huevo que me está agotando Y en los paris clandestinos ya sé cuánto te están ganando Dejé de estar hablando mierda que soy la parita No toco en cuarentena normal aunque sea un artista No, yo no ando en eso, yo soy un descuidita Los oseos como sea, mmm, hablamos ahorita Llego a frena en la cañita y en huechupita Tengo una menorcita que a mí me tiene rapidita Le voy a dañer más por esa coquita Y después le voy a dupló No, yo no ando en la cañita